Hola, qué tal chicos, padres de familia, madres de familia, tutores, posibles aspirantes al instituto, estoy muy complacido, soy el profesor Adrián Hernández Hipólito, estoy muy complacido de que estén este día aquí con nosotros acompañándonos desde la cocina del instituto, un espacio creado para los alumnos que toman aquí su taller de gastronomía en nuestra carrera de bachillerato tecnológico en la especialidad de turismo y que en ocasiones también ha servido como aula para nuestros alumnos de secundaria que toman el club de cocina. Bueno, pues en este momento voy a preparar para todos ustedes una receta muy típica de México que son pues los churros, ese postre mexicano y crujiente que encontramos en cualquier esquina de la ciudad, las ciudades a las que vamos realmente no tienen como que un punto fijo o un lugar donde se ventan más, sin embargo, bueno, pues les digo, es un postre que encontramos en todos los lugares y fincones de México. Vamos a preparar también una bebida, una bebida refrescante que aunque es café, bueno, es algo que por ahí inclusive algunos de ustedes han visto como retos en Facebook, en TikTok que se llama Dalgona Coffee, ¿sí? Es una bebida a base de leche con un espumoso de café. Vamos a iniciar precisamente con nuestra preparación. En la estufa ya debemos de tener listo una taza de agua hirviendo, ¿sí? Vamos a tener también una taza y media de harina para buñuelos. Regularmente yo de manera personal utilizo esta marca. Tengo por aquí también dos huevos medianos. Aunque son dos, bueno, vamos a ir viendo cómo lo vamos a utilizar, si le agregamos uno o realmente los dos. Y es todo lo que necesitamos para los churros. Bueno, de este lado pues tengo ya dispuesto una mezcla de azúcar con canela. Regularmente los churros originales llevan pur azúcar. La canela es algo que yo he implementado, ¿sí? Es necesario también que tengamos una pala de madera. Es muy, muy importante. Bueno, ya tenemos nuestra agua hirviendo. Vamos a agregar esto así como está. Y vamos a mezclar hasta que esté totalmente humedecida la masa. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Ya listo. Lista nuestra masa conforme el primer paso. Son dos pasos. En el segundo paso le vamos a agregar huevos, ¿sí? Tenemos aquí los huevos. Siempre es recomendable quebrarlos primero porque aunque pudieran estar en casa y refrigerados, pues no nos vaya por ahí a ocurrir algún tipo de accidente, ¿sí? Tenemos aquí un huevo. Lo tenemos acá. Lo vamos a agregar a nuestra mezcla y no vamos a agregar el otro hasta que este huevo esté completamente incorporado en nuestra masa para que pueda adquirir la consistencia. Si se fijan, yo a mi sartén en la parte de abajo le agregué un trapo pues para que tenga yo mayor facilidad y no se me mueva tanto el sartén, ¿sí? Vamos a agregar el segundo huevo, ¿sí? La masa lo pide. Debe ser una masa más homogénea. Y aquí agregamos el segundo huevo. Bueno, este, aquí tenemos ya nuestra masa bien trabajada ya. Debe de quedar una masa más o menos pegajosa, elástica, que posteriormente vamos a meter a una duya. Nosotros nos adelantamos un poco, los metimos ya a una duya y podemos rescatar de esta forma nuestros pequeños churros, ¿sí? Ya debemos de tener listo nuestro aceite caliente. Debe estar de 80 y 90 grados aproximadamente y debe ser una tritura profunda, o sea, que, o sea, un 10, 15 centímetros de alto para que puedan estar. Y los vamos incorporando, ¿sí? Nuestros churros. Se fijan, empieza por ahí a bujear. Entonces, me indica que el aceite está en perfectas condiciones. Lo tenemos aquí, esperamos a que empiecen, este, a dorar. Ya preparamos un plato con, con servilletas absorbentes, con papel absorbente y pues vamos a tener nuestras pinzas para, este, estar por ahí revisando nuestros churros, pues que no se nos vayan, este, a pegar. ¿Cómo sabemos que ya está totalmente cocido? Bueno, el color del churro, pues lo hemos visto por ahí. Es un poco un dorado, un cafecito así muy, muy interesante, muy antojable, ¿sí? Este, y es el momento en el que nosotros los vamos a sacar. Bueno, pues nuestros churros ya están dorados, ¿sí? Los vamos a sacar para que se escurras y quita el exceso de, de grasa, ¿verdad? Para posteriormente pasarlos, antes de que se enfríen, a nuestra azúcar con canela. Vamos a agarrar nuestros churros y como hemos visto muchas veces, en el centro y en las esquinas, los vamos a poner en azúcar y en esta ocasión, como les mencionaba al principio, pues les pusimos por ahí canela. Y así es como quedan nuestros, nuestros churros, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar ahora para completar nuestro menú de merienda para la tarde, nuestro Dalgona Coffee. Vamos a preparar ahora nuestra bebida, nuestra bebida que les mencionaba yo al principio se llama Dalgona Coffee, este, y vamos, y los ingredientes son muy sencillos. Es lo mismo que utilizamos para un café regular. Necesitamos café, tiene que ser café soluble, aquí si alguien no toma café regular, pues puede ser descafeinado, siempre y cuando sea soluble. Necesitamos azúcar granulada, necesitamos leche, hielo y por supuesto para preparar nuestro, nuestra espuma de café, agua tibia. Bueno, vamos a comenzar, en un bowl vamos a poner 3 cucharadas de café, 2, 3, ¿sí? La misma cantidad que pusimos de café vamos a poner de azúcar y lo mismo, ponemos 1, 2, 3. Y lo mismo de agua, ¿sí? Es importante que el agua esté tibia, 1, 2, 3. Vamos por ahí a mezclar muy bien esto que preparamos aquí y posteriormente vamos a trabajar con nuestra batidora hasta que esto se convierta en una espuma de café, ¿sí? Bueno, aquí lo tenemos ya, tenemos nuestra espuma de café, ¿sí? Posteriormente, bueno, vamos a agarrar nuestro recipiente donde queremos servirnos nuestro café, le vamos a agregar hielo, el que nosotros consideremos, ¿verdad? Este, abundante. En este caso, pues yo utilizo leche de albendras, ustedes pueden utilizar la leche que más les guste, ¿sí? Realmente es hasta, bueno, mi vaso, que siempre utilizo este, eh, tiene una medida, entonces hasta este, eh, esta parte lo trabajamos, entre más arriba lo tengamos mucho. Con una cuchara agregamos nuestra crema, miren la consistencia que tiene, ¿sí? Nuestra espuma, y la ponemos encima de nuestra preparación de leche con hielo. Y bueno, como pueden ver, pues esto es un postre muy sencillo que yo creo que en familia pueden trabajar, ahorita que estamos, este, en resguardo, pues casi que obligatorio, eh, disfrutar en familia porque a final de cuentas, eh, debemos aprovechar estos tiempos en los que estamos en casa y con poco tiempo fuera de ella para convivir, ¿sí? Esto es solamente una prueba de lo que pueden realizar con nosotros en el Instituto Isaac Pittman. Buscamos desarrollarlos de manera integral, desde la familia hasta llegar a nuestras aulas. Los invitamos a unirse a nuestras filas, a nuestra familia, a la gran familia Isaac Pittman, que siempre busca la calidad educativa. Muchísimas gracias y esperemos que puedan compartirnos esta fotografía luego abajo en los comentarios de este video. Háganlo, este, no, no tengan miedo de meterse a la cocina. Realmente todos somos buenos para todos, simplemente que no lo hemos intentado. Disfruten de los churros, disfruten del Dalgona Coffee. Y bueno, muchísimas gracias, chicos, este, padres de familia, tutores, posibles aspirantes. Los esperamos en nuestro horario ya conocido. Hasta luego y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy.